Muy agradecido a una gran escritora, una gran mujer de la cultura que releva permanentemente y genera verdaderos testimonios importantísimos para la cultura de Jujuy. El árbol genealógico de América, que es su último trabajo, tiene que ver con la América profunda y con historias, con relatos, con relevamientos que ha ido realizando minuciosamente para transmitir este resultado que es una ciudad y una provincia multicultural formada por inmigrantes, por durísimas historias que forjan de alguna manera el Jujuy de hoy, signado por esta permanente presencia humana, fundamentalmente nutrida desde distintos lugares del planeta y que permiten a través de esta gran síntesis de un relevamiento antropológico muy importante hasta llegar a nuestros días, una síntesis de un trabajo que creo que es vital, importante para entender lo que somos hoy. Jujuy tiene una riqueza muy grande y creo que hablar sobre la cotidianeidad de Jujuy es importante y esto forma parte de lo que somos, de ese ayer, de esa migración tan difícil, tan dura que vinieron por los dos océanos porque eso fue lo importante y encontraron un país que los receptó sin cuestionamientos, un país desconocido, sin bienvenidas y con el gran problema de la barrera del idioma y costumbres diferentes. De manera que toda esa gente que luego se incorporó a la población de Jujuy y a la cotidianeidad de Jujuy fue muy importante.